Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el Dr. Marco. El día de hoy vamos a platicar acerca de un descubrimiento reciente que se hizo. De hecho, fue presentado en la reunión anual que tiene la Academia Americana de Neurología. Este específicamente es una relación interesante de protección que tienen los antihipertensivos en general y los diuréticos en particular con el cerebro. Básicamente, lo que hicieron en este estudio, lo que estaban buscando era esta relación entre uso de antihipertensivos y patología relacionada a la enfermedad de Alzheimer. Importante aquí mencionar que no estaban buscando que los pacientes desarrollaran o no desarrollaran diagnóstico de Alzheimer, sino que pudieran hacerles una autopsia, es decir, ver una vez que fallecieran los pacientes, sus cerebros y ver si tenían marcadores de que estaban desarrollando o progresando hacia la enfermedad de Alzheimer. Cosas como betamiloide, cosas como degeneración de ciertas partes, como la frontotemporal, cosas como diferentes marcadores asociados a Alzheimer, o también alguna otra patología como demencia por cuerpos de Louie. La presencia de cuerpos de Louie, por supuesto, también era evaluada. Ahora, ¿por qué se está haciendo esta evaluación? Ya platicamos en videos pasados, que les voy a dejar en la parte de arriba, que uno de los principales factores de riesgo prevenibles, es decir, que una de las cosas que podemos hacer para que no nos dé Alzheimer, es el manejo de la presión arterial. De nuevo, ya tenemos todo eso arriba de maneras en las que podemos prevenir el Alzheimer. Hablábamos justamente que se estaba acumulando evidencia acerca de la protección contra el Alzheimer y la relación con la hipertensión. Específicamente mencionábamos que un buen control de la presión arterial hacía que los pacientes, por diferentes razones, no presentaran esta patología crónica neurodegenerativa de una manera tan frecuente. Ahora, siguiendo esa misma línea de pensamiento, es cuando estos investigadores, específicamente utilizando un centro coordinador de Alzheimer nacional de Estados Unidos, es decir, un centro en el que 32 hospitales importantes diferentes mandan todos sus datos y mandan todas sus muestras. Entonces, en este centro coordinador incluyeron las autopsias de 3,315 individuos que habían decidido donar su cerebro para la investigación una vez que fallecieron. De esos cerebros que analizaron para este estudio particular, los pacientes habían tenido una edad promedio al fallecimiento de 81.7 años, 44% de los pacientes siendo mujeres, el resto hombres, 57% tenían educación por lo menos hasta la preparatoria o lo que en Estados Unidos es el college, que no estoy seguro si es una equivalencia exacta, pero bueno, hasta ese nivel de preparación tenían. Finalmente, todos estos pacientes habían justamente recibido medicamentos antihipertensivos y por supuesto tenían el diagnóstico de hipertensión. Importante mencionar que en el estudio no se sabía si el paciente tenía algún otro diagnóstico, por ejemplo, que tuvieran hipertensión más insuficiencia cardíaca o hipertensión más, algún otro diagnóstico que requiriera que ellos tomaran este tipo de fármacos. El 84% de los pacientes tenían algún nivel de deterioro cognitivo. De nuevo, no necesariamente diagnóstico de Alzheimer, pero sí tenían algún tipo de alteración en sus capacidades cognitivas. Específicamente lo que evaluaron, de nuevo, eran hacerle las autopsias al cerebro de estos pacientes y ver si tenían estos datos biológicos y marcadores de algún tipo de demencia, algún tipo de enfermedad neurodegenerativa, pero específicamente su relación con el uso de antihipertensivos. Los que utilizaron o los que incluyeron fueron las típicas o los grupos farmacéuticos más importantes para el control de la hipertensión, siendo los antiadrenérgicos o los beta-bloqueadores, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los antagonistas del receptor de angiotensina de tipo 2, los beta-bloqueadores, los bloqueadores de canales de calcio, los diuréticos y los vasohilatadores. Estos podían ser en monoterapia, es decir, adiós solitos o combinaciones de este tipo de fármacos. Todos estos ya los hemos visto, casi todos ya los hemos visto en videos previos de farmacología, hablando justamente de la farmacología de la hipertensión. Les voy a dejar el enlace a algunos de ellos en la parte arriba para que también puedan checar las propiedades de cada uno de estos grupos farmacéuticos o farmacológicos tan importantes. Ahora, ¿qué fue lo que encontraron? Primero que nada, encontraron que el uso de antihipertensivos en general disminuía el riesgo de presentar todas estas alteraciones neurológicas, especialmente las que están asociadas con la enfermedad de Alzheimer. De nuevo, hablando de marcadores en el cerebro de los pacientes, literalmente tenían menos cuando habían utilizado algún antihipertensivo. Más o menos la reducción era de un 18% en antihipertensivos como grupo general. De todos los antihipertensivos utilizados, los diuréticos de manera muy particular fueron los que tuvieron una relación más fuerte con la reducción en el riesgo de todo este desarrollo de marcadores justamente neurodegenerativos, aunque de nuevo todos presentaron cierto efecto. Esto es muy importante porque de nuevo sigue sumando a el grupo y el cuerpo de evidencia que está generando. Uno, a que la hipertensión sea un factor de riesgo importante para enfermedades neurodegenerativas y que su control sea, por lo tanto, extremadamente importante. Pero, por otro lado, tenemos también que los diuréticos podrían surgir si es que se corrobora este tipo de evidencia. En este momento no existe esa recomendación, pero si seguimos encontrando que los diuréticos son especialmente buenos previniendo este tipo de patologías, podría ser que tuvieran un mecanismo particular de acción que no solamente controlara la presión arterial, sino que a lo mejor revirtiera o protegiera de alguno de los otros efectos asociados a la enfermedad de Alzheimer. En general, es una evidencia muy interesante. Por supuesto, les voy a dejar en la parte de abajo el enlace al artículo y a los escritos para que puedan también ustedes consultarlos y leerlos con más detalle. Una vez más, es información todavía preliminar, ni siquiera es el estudio ya publicado, pero nos sigue como empujando en esa dirección. Por supuesto, les voy a dejar el enlace al video de diuréticos que ya tenemos para el control de la hipertensión y que no solo se usan para eso, tienen otras indicaciones, incluso las piedras en el riñón, para que lo puedan consultar y puedan checar las propiedades de este grupo farmacológico tan importante. Básicamente, esta es la noticia que quería compartirles el día de hoy para que me digan su opinión, qué es lo que les parece interesante. A lo mejor hace falta más investigación. A lo mejor ustedes confían mucho en este tipo de fármacos. ¿Qué es lo que opinan? Quiero agradecer que vieran hasta este punto el video, pero también quiero agradecer y dedicar este video a las personas que han deseado apoyarnos con una donación mensual a este canal de uno o de dos dólares, porque realmente nos ayudan bastante a hacer este tipo de investigaciones y compartirla con todos ustedes. Este video en particular, que hoy cárcelo a Moni Lagos Leij, Kukis Juárez, Georgina Joab Rodríguez, Daniela Valencia, Cindy Magaña, Carmen Priego, Gustavo Francioli, Antonio Guizar, Gladys Alvarado, Doctora Miliz, Javier Mejía, Luis Ernesto Peraza, Hernán Gustavo, Ana Karen Tejeda, Jorge C. Beltrán y Enrique Segarra. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brindan, por permitirnos seguir haciendo este tipo de investigaciones. Con esto terminamos y, como siempre, ayudanos a cambiar el mundo. Compartan la información. Este video es en parte posible gracias a nuestra tienda en línea, Synapsys Store. En Synapsys Store puedes encontrar mucho nuestro material educativo y los libros que hemos estado publicando para tenerlos para llevar. Encontrarás, por ejemplo, la farmagrafía del dolor, que es nuestro pequeño libro de consulta y referencia en cuanto al uso de fármacos para el dolor en todos estos que se utilizan, gabapentinoides, antidepresivos, opioides, etc. Y, por supuesto, también las presentaciones de los videos que ves en el canal. Entonces, también aquí podrás encontrar estos para que los uses como más te convenga. Hoy, muy bien. Gracias por ver el video.